En celebración al Día Mundial de la Lengua Rusa, este 6 de junio, en el Teatro Nacional Rubén Darío se depositaron ofrendas florales en el busto de Alexander Pushkin, poeta y novelista ruso. Sus obras han influenciado mucho sobre los famosos escritores mundialmente conocidos, León Tolstoy, Fyodor Dostoyevsky y otros, así como sobre los autores actuales. A pesar de que han pasado más de dos siglos del momento de nacimiento de Alexander Pushkin, sus obras son actuales hasta el momento. Y ofrecen respuestas a los problemas y cuestiones de actualidad. Este festejo se realizó en honor al natalicio de este poeta insignia de Rusia. Pushkin fue pionero en el uso de la lengua propia en sus obras y creó un estilo narrativo donde mezcló el drama, romance y la sátira. Hago eco de las palabras del embajador, de que tenemos a dos grandes, dos similitudes muy importantes para nuestros países en la cultura y en la literatura. Durante el acto, los presentes se deleitaron con poemas escritos por Alexander Pushkin. Estos fueron declamados por niños representantes de la hermana República de Rusia. Sinai Espinosa, TV Noticias.